¿Qué es la certificación de Mujer Trabajadora Jefas de Hogar? ¿Qué es la certificación de Mujer Trabajadora Jefas de Hogar? Empieza por el fortalecimiento de la confianza en sí misma, por el conocimiento, por la capacitación constante, pero sobre todo eso, por dar las herramientas para que la mujer, en este caso yo, nos sintiéramos con ese poder y con la información necesaria, los conocimientos necesarios para llevar a cabo cualquier idea de negocio, en este caso. Empoderada, obviamente, me siento contenta, mayormente por los conocimientos que se adquieren. Ha sido muy bonito estar en este programa porque le ayudan a uno en muchas cosas. Como municipio nos sentimos muy contentos por algo muy importante, porque estamos entregando un mensaje claro a nuestras mujeres y es que son importantes para nosotros. Estamos delineando junto a ellos su emprendimiento, estamos siendo parte de su caminar y les estamos diciendo además que no están solas, que somos parte también de sus sueños. Pero sobre todo también incentivándoles y motivándoles a que sigan adelante, pese a cualquier caída que puedan sufrir, sigan adelante porque nuestro mensaje es claro también. Son capaces, son nuestras mujeres de la comuna a quienes entregamos también nuestro apoyo con todo el equipo, pero sobre todo también con todo el cariño y la convicción de que mujeres, hombres, soñadores, emprendedores en nuestra comuna tienen un espacio también para poder apoyarles. No sé qué hacer, estamos tan cerca.